Música Muy buenas a todos, aquí estamos en un video de Michael Jackson, muy Walker Vamos a jugar Le bajo un poquito el volumen Y, 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 mezclador Voy a mezclador o lo dejo acá Ya ¡Pum! ¡Hora! Ah, con este Mierda, esto que hago Uy, mierda 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 los controles 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 Wooow Mierda un Zahlen Genial Aú A ver Oh este nivel es re jodido Mira Buena Acá aparece un tipo Oh no Toma Toma Hijo Siempre me voy a fijar cuando salen los tipos Hola Toma 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 Penny ¿Estás bien? Puta Toma 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 Vi Toma Toma Me llevo a morir, me pego un tiro en la chaucha Ah, boludo, no vienen más Acá no hay nadie Hijo de puta Eh, que pega Ahora pego trampada, no tiro pasos Si hago como... ¿Por qué vas así como... Oh, sí, estoy bajando una escalera, me siento super sexy Oh, esta escalera no estaba Igual la voy a tomar, a ver A ver Ah, ni tú... Ah, pégale, pégale, pégale Ay, no, toma Me llegan a pegar un tiro, me muero Literalmente, ¿no? No, no, no Bueno, voy a dejar el video Bueno, eso quiso decir que nos estamos despidiendo Bueno, esto no sé cómo pausarlo Bueno, ahí está Bueno, si les gustó el video, pues suscríbanse Suscríbanse Eh... Suscríbanse para más Michael Jackson Ball Worker, no sé cuánto Y... bueno, nos vemos la próxima Chau chau La próxima